¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que no iba nada bien Tengo aquí un filete Tengo por aquí un entrecot O sea, un stick Un stick que se traducía como filete también No sé Será un filete diferente Tengo agüitas, tengo mierda, pero el agua no curaba El agua no sé qué mierda curaba Tengo miel por aquí, un queso que tampoco sé para qué servía Pero tengo pociones rojas Que esto sí que curaba la vida a tope Así que yo creo que me voy a poder enfrentar al boss Sin peligro Vamos a ver qué mecánicas tiene Porque este boss Voy a verlo porque Vale, de este boss no me acuerdo absolutamente nada No sé qué mierda hay que hacer Y parece que tiene Uno de los aldeanos Que estaban atrapados en... Bueno, no sé dónde hay que pegarle Yo le pegaría para liberar al aldeano Pero... Estoy recibiendo mucho daño de gratis Voy a intentar Cuando se abran los dos tentáculos estos Meterme en el centro A ver si le puedo pegar en el centro o algo Vale, parece que cuando castea el fuego Se hace daño a sí mismo Sí, hay que pegarle donde tiene al aldeano Que parece que será también Yo creo que puede ser el hijo de... Recordad del capítulo anterior Que ese pavo que salía en la intro Que parece que es de la hermandad Decía que su hijo había sido capturado O algo así aquí Y ese parece que será su hijo Voy a curarme un poquito Porque no me fío el boss No sé todavía cómo funciona del todo Así que vamos a utilizar aquí el filete este Y habrá que pegarle al tentáculo este Porque es el único sitio donde parece que le hago algo de daño Sí, en el tentáculo le hago daño Es el único sitio donde parece que le hago daño Pero cuando castea su fuego Parece que se hacía daño a sí mismo Vale, no es tan fácil como parece, gente No es nada fácil Vale, y aquí en la cara no le hago daño No es nada fácil esto Aunque no lo parezca Vale, cada vez que le doy al tentáculo este Le quito 14 en el cuerpo principal Así que sí que le estoy haciendo daño De hecho le quedan solo 3 circulitos 2 circulitos Pues a pesar de que es difícil Tarjetear a... Al aldeano Si el boss es así Va a morir muy rápido y muy fácil Vale, parece que el boss ha caído Era bastante difícil darle al tentáculo Pero lo que es el boss difícil no era Parece que ha sido el boss más fácil hasta ahora Vamos a hablar con este tío A ver qué nos dice Dice... Oh boy, eh chico Eh... Él estaba... Insignificant chap Eh... No sé traducir eso Así que usad vuestro inglés Porque lo que es el mío Eh... An E W B Bueno, no sé en inglés Us O sea, news Order is very important El orden es muy importante El orden es muy importante en todo Ah, vale Nos ha dado unas siglas N E W S Y dice... El orden es muy importante en todo Es un acertijo Así que tenemos que recordar parece Estas siglas Y... A ver qué hay que hacer con ellas Dice... Hit his head Se ha golpeado en la cabeza Vale, lo repite N E W S El orden es muy importante Parece que vamos a tener que usar esas siglas O algo así Porque no creo que quiera decir news Que serían noticias en inglés Así acaba todo esto Vale, parece que se ha bugueado Así que voy a pasar N E W S Hostia, y aquí un montón de magos De esto voy a intentar pasar Porque son bastante... No, parece que tengo que matarlos Voy a hacer que se peguen entre ellos Aquí poniéndonos entre medias Yo creo que se van a castear Hechizos de fuego entre sí Y se van a pegar Vale, pegaos entre vosotros Porque... Y de hecho puedo ir pegándoles Mientras se castean magias Y demás A ver si... Se mueren Vamos, pegaos, gente Y si no, mato yo Que tampoco... Vale, uno menos Pues reckless contra este Ahí está Dos menos Tres menos Parece que ya no son tan fuertes Y cuatro menos Ahora se... Ahí está Se abre la puerta Y cogemos un maximum life Que por cierto Llevo unos cuantos capítulos Diciendo que el maximum life Era como que nos curaba toda la vida O algo así Pero lo del maximum life Es que nos amplía la barra de vida Que eso lo estaba juzgando mal Hasta ahora Pero reviendo los capítulos Me di cuenta O sea que ahora En vez de 130 de vida a la máxima Tenemos como marca ahí abajo 140 Hemos conseguido ampliar Nuestra vida a la máxima Como siempre después de cada boss Que me acabo de dar cuenta también Y vamos a ver Que contiene esta habitación Más goblins Vamos a ir a matarles Ya sabéis que contra estos goblins Como quitan mucho Lo mejor es hacer hit and run Sobre todo Baitear su ataque y atacar Más que atacar y esperar su ataque Habéis visto que si Ataco yo Y me atacan a la vez Así que tenemos que baitear el ataque Y atacar justo después Aunque aún así Me estoy comiendo todos sus ataques Pero bueno Algún día caerán supongo Vamos atacad Joder me lo estoy comiendo igual Mierda mierda Me van a matar Así que voy a curarme rápidamente Todavía sigo frío De no haber jugado En mucho tiempo Estoy gastando Todas mis curaciones Ya me quedan Bastante poquitas en el inventario Espero que estos Dropeen algo bueno Porque si no estoy jodido Bien uno menos Si nos tira un Corn No un maíz Vale estoy intercambiando golpes Todo el rato El hit and run Me está saliendo horrible Voy a intentar pegarles Al máximo rango De la espada Aunque aún así Me dan Es que Son bastante duros Estos goblins De mierda Lo siento por el silencio Pero tengo que estar focus También ahora que lo pienso En este juego hay magias Y podría estar usándolas En vez de gastar curaciones O sea que Debería estar usando mis magias Antes de De pegarme Así porque si Voy a gastar mi último stick Y Ya la siguiente Voy a tener que tirar De De pociones rojas Lo cual no me gusta nada Voy a equiparme Yo que sé Magia También puedo tirar Curarme con esto Con esta magia Pero no sé Voy a equiparme La magia de viento Que yo creo que es La que más me mola Y ahora aprenderé A qué botón era Porque no me acuerdo Y bien Vamos a mirar En la siguiente habitación A ver qué contiene Vamos a ver Qué misterios nos esperan Este puto juegazo Parece que es Sala de puzzle Pero no hay Ningún puzzle Igual Más adelante Viene aquí Un puzzle extraño Yo que sé Vamos a mirar Más adelante Vale Cuatro losas En las que pone R, G, B, I Y antes nos habían dicho Cuatro letras N, E, W, S Que no se corresponden Vamos a ver Hostias Está sellado Vale Pero no nos quita vida Y no puedo Leer la placa Al menos O algo Vale Parece que Es algún tipo De acertijo Que con los Vale He pisado Los cuatro A la vez Pero no Parece que sigue Sellado Creo que Es que No solamente Más letras Que nos ha dicho Ese tío Así que Creo que no puedo Resolver todavía Este puzzle Voy a intentar Pensar A ver N, E, W, S Y tenemos R, G, B, I Mmm N, E, W, S A, B, C, D, E O sea que Colindantes No es Mmm Será por orden De N O sea que sería Por ejemplo B Primero N, E, W, W, S O sea que sería G R I Si mi deducción Es correcta Que no lo es Vale Voy a dejar esto Para más adelante Porque me estoy rayando Y no sé No A ver Es que tiene que tener relación Con las siglas Que nos ha Con las letras Que nos ha dado El otro tío Pero Es que no son las mismas Así que No sé Igual hay otro camino Por el que tenga que pasar Lo tengo que descifrar Este acertijo No lo tengo muy claro Mmm Me acabo de rayar Muchísimo Con ese puzzle N, E, W, W, S Order is very important In everything Y parece que era El único sitio Al que podía ir Hostia Tengo que resolver Este puzzle Entonces Eh No estoy Perdiéndome algo Tengo que estar Perdiéndome algo Por huevos Mmm Vale Voy a volver Oh Tengo que matar A estos otra vez Oh Se pueden pegar Entre ellos Vale Creo que voy a utilizar Las magias Porque va a ser Si no voy a gastar Muchas curaciones Parece que la magia De viento Solo le quita nube Voy a intentar Combinarla Con alguna otra magia A ver si le quita Mucho más daño Vamos a ver Aquí en magic La voy a combinar Con fuego Fuego O sea Viento de fuego Tenemos aquí Vamos a ver Este viento de fuego A ver Parece que es un fuego Que se expande Y quita 14 Oh y también tiene Como un poco Buscador O algo así Vale Vamos a probar Otra combinación Que estamos Como veis Gasta las magias Del viento Y del fuego A la vez Así que Vamos a probar Con fuego Y tierra Meteorito Vamos a probar Este meteorito A ver que tal Ahí está Vamos a ver Wow El meteorito Mola bastante Y atraviesa enemigos Así que si los pongo En fila Podría darles A varios Y además Rebota el meteorito Wow Rebota en las paredes Está de puta madre Este hechizo Lo malo es que Consumo la magia Muy rápido Vale Se me ha gastado el fuego Voy a matarles ya Hostias Yo creo Vale Fuera tu puta cabeza Un poco de friendly fight Por ahí Ha habido Y fuera tu puta cabeza También Un pescadito Que no nos viene Nada mal Vale Tengo que Hallar la respuesta Al acertijo Tenemos N E W S Y tenemos en el suelo RG BI Creo Si RG BI O también podemos probar A voleo Pero yo creo que si pensamos Lo resolveríamos RG BI Y NEWS Vamos a probar IRG B Parece que no Entonces es al revés Sería B G RI Y Y parece que tampoco Voy a probar un a voleo Por ejemplo RG Y B Voy a probar otro a voleo No me apetece pensar mucho Se me están anotando A ver B I G R R Parece que tampoco Voy a salir y entrar Por si acaso se ha jodido el puzzle O algo A ver Voy a pensar Voy a pensar N E W S Vale Y el juego está en inglés No puedo formar ninguna palabra Con estas letras en inglés Que yo sepa Es que Creo que se me está olvidando Algo de información importante Seguro 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 Y llevamos 13 minutos de capítulo Pero quiero resolverlo Antes de acabar este capítulo G R B No tiene ningún mérito Resolverlo a voleo Y Tengo que estar olvidando Información importante Seguro Pero como ya llevamos Mucho tiempo de capítulo Creo que lo voy a tener que dejar Por aquí Continuaré En esta misma sala En el siguiente capítulo Y nada chavales Si os está gustando la serie Apoyadla con un like Con algún comentario O lo que sea Y lo dejamos este acertijo Que parece que voy a tener que explorar Otras salas o algo Porque Creo que me falta información O tengo que hacer algo en inglés Con lo cual no he pensado bien O algo así Así que nada chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós